Amanece, la lluvia moja lentamente en mí, desperta la gente, camina cerca de mi soledad, sin parar, amanece. Parece que el cielo se nubló para nosotros desde el momento triste en que escuché tu adiós. Yo sé de un lugar a través del mar donde el día brilla más cuando amanece. Nuestra nave irá rumbo hacia esa luz con el mar de tu confianza, con viento de esperanza en el mañana. Escucha, tratemos de empezar hoy otra vez, porque no, si quieres, será nuestra bandera la amistad y el amor amanece. Busquemos, busquemos en el cielo azules nuevos, ganemos la batalla nuestra incomprensión. Yo sé de un lugar a través del mar donde el día brilla más cuando amanece. Nuestra nave irá rumbo hacia esa luz con el mar de tu confianza, con viento de esperanza en el mañana. Yo sé de un lugar a través del mar donde el día brilla más cuando amanece. Yo sé de un lugar a través del mar donde el día brilla más cuando amanece.